Hemos estado trabajando desde que entramos a gobernar en producir ese recorte en el gasto corriente necesario para poder reflotar el ayuntamiento, pero también, tal y como informa el señor Interventor, en todos y cada uno de sus informes desde el 95 hasta el día de hoy, el capítulo 1 es un capítulo excesivo en esta corporación.